Michelito Bouti, alito extremo, vamos. Te siento que recorres los caminos. Manu, Manu, Manu. Cuéntame las cosas que tú ves. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ser Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu. Tú lo conoces, ser libre, ser libre. Niña, no quiero verte ni en pintura. Niña, no te quiero ver. Tío, yo siempre quise una vida. Yo reconozco que soy un maldito, que tú eres una más paga. Por todo tu maleza, mi niña, no siento nada. Necesito que sucia tu camino. Mi niña, porque ya yo te olvidé. Estas sí son las cosas del destino. Por ir contigo de nuevo otra vez. De nuevo otra vez, que yo me busque otra pieza. De nuevo otra vez, es que ahora es cuando empieza. De nuevo otra vez, yo te voy a dejar en tu lado. Que tú sigues siendo la que lo tiene a pulula. De nuevo otra vez, necesitas compañía. De nuevo otra vez, tú me extrañas día a día. Yo morí contigo, mira, no hay que ver la mía. No hay que ver contigo, no hay que ver la mía. Necesito que sucia tu camino. De mi niña, porque ya yo te olvidé. Tú, 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 tú. Estas sí son las cosas del destino. Que boom, 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 boom. Por ir contigo de nuevo otra vez. Numa, numa, numa. Si ya realmente yo le di con presidio. Yo la sofoqué mientras grita va a auxilio. Discúlpame si te ofendí, pero no quería cometer un homicidio. Bala, si eres tu camino, si ese es tu destino. Si eres tu destino, si ese es tu camino. Que es mi válido presidario. Yo soy tu válido fino. Ah, ah, escucha a mis socios. Escucha, escucha a mis socios. Aprenda, voy a correr de un team que seguimos controlando el negocio. Mira, y popo, tú sabes que ese manu, manu, manu. Con el libre, no con el yuma, mi hijito. Con el libre, qué clase de candela, qué clase de candela. Qué clase de candela, querido amigo. Yo necesito que tú sigas tu camino. Tu niña, porque ya yo te olvidé. Tu, 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 tu. Que casi son las cosas del destino. Ey, maiu, maiu, mi hijita. Y contigo en el otra vez. Y se mira, pausa. El libre. Me veo a tus chapasas. Me veo a tus tercerías. Es que yo sé lo que tú tienes. Es que no necesitas compañía, tú dices. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y dale que yo no fue yo. Síguete creyendo que son ponidos. Déjame coger los caballos, puto, 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 puto. Porque tú sigas tu camino. Caminala tu, 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 tu. Tu niña, porque ya yo te olvidé. Tu, 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 tu. Que casi son las cosas del destino. Tu, 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 tu. Recorre los caminos. Cuéntame las cosas que tú ves. Oímo pa' eso. A él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él, a él. ¡Gracias!